El concejal de la comuna de Osorno, Metérico Carrillo, destacó que se está trabajando y se haya realizado una reunión entre diversos entes para poder trabajar una ordenanza que regule la extracción de áridos en la zona. El edil indicó que este es un paso importante para avanzar y lograr una normativa que consideró importante para culminar con un documento que permita regular de mejor manera la extracción de áridos que actualmente ocurre en Osorno. Creemos que hemos dado un paso importante porque por lo menos hoy día ya nos hemos sentado en una mesa a pensar que se puede generar un documento que permita regular de mejor manera la extracción de áridos de nuestros ríos y especialmente el río Rahue. Carrillo agregó que es importante dejar en claro que la idea no es crear una ordenanza que esté en contra de la extracción de áridos, sino que crear una instancia que permita regular este tema. Hay que dejar en claro que esto no es oponerse a la extracción de áridos. Sabemos que es una actividad que hay que hacer porque conlleva todo lo que es el ámbito de la construcción de nuestra ciudad, calle, edificio, etc. Pero sí tenemos que tener un instrumento que nos permita regular de mejor manera. No pueden seguir ocurriendo hechos como los que ocurrieron en Cancura porque está claramente establecido que tuvo que haber mucho la excesiva extracción de áridos de ese sector. Por lo tanto nosotros esperamos que esta mesa sea una mesa amplia donde puedan participar los actores sociales. Me interesa mucho que esté la gente de Cancura porque ellos vivieron una experiencia por año de cómo fueron degradando el río en ese sector y las consecuencias que tuvo al final. Por lo tanto creo que este instrumento nos va a permitir obviamente poder tener una mirada distinta como municipio y poder obviamente fiscalizar de mejor manera esta función que hoy día se desarrolla en nuestra ciudad. Esta mesa de trabajo integrada por la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal, además de otras organizaciones como la Red Ambiental Ciudadana, espera poder trabajar este tema de forma periódica con la idea de entregar una alternativa que pudiera transformarse en una ordenanza a finales de este año 2019.